Justamente vamos a estar palpitando lo que es este fin de semana largo, donde mucha gente se ha ido a pasar unas mini vacaciones, estos cuatro días feriados. Está Fabián Rubino ahí en Aeroparque en este momento. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Sí, efectivamente, se calcula que durante este fin de semana largo Aerolíneas Argentinas va a trasladar alrededor de 300.000 pasajeros por todo el país. Entonces, obviamente, los lugares preferidos terminan siendo casi los de siempre. Córdoba, Ushuaia, Calafate, Jujuy, Saltas, las Cataratas del Iguazú. Y durante toda la mañana aquí, te digo, se ha visto gran cantidad de gente que se ha trasladado a esos puntos del país. Así que ahora, te digo, estás viendo relativamente poca cantidad en relación a lo que pudimos ver por la mañana. Pero durante todo el día, te digo, ha sido continuo el trajinar, el ir y venir de pasajeros para abordar un avión que los derive a su punto turístico. Fabián, ¿podríamos hablar un poquito con los turistas? Porque uno tiene la impresión, venía justo al canal escuchando, haciendo un poquito de zapping y viendo algunos mensajes de oyentes en las radios. Y claro, hay un segmento de la población que tiene ciertos ingresos, que llega a fin de mes, algún ahorro. Hoy con el dólar a 200, en vez de comprar dólares por ahí, termina gastándoselo en turismo interno. No está para irse al exterior con el dólar a 200. Y esos son los que están motorizando fuertemente un sector del turismo interno, la gastronomía y demás. Y después, bueno, hay otro sector de la población, ahí estaba escuchando, que dice, bueno, no me llegaron a pagar la quincena, estoy con lo justo, se me movió con este último aumento de precio, no puedo irme a ningún lado, porque la verdad es que gastarme 50.000 pesos un fin de semana largo en Mar del Plata, que es el presupuesto básico, más barato, yéndote en auto, y de vuelta a Mar del Plata, no lo puedo hacer en este momento. A ver si podemos ver un poquito, a ver quién está ahí en Aeroparque, Fabián. Sí, claro. Sí, claro, mirá. Me voy un poquito, me fui y aparezco de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Hacia dónde va? A Resistencia. ¿Resistencia? ¿Usted es de allá seguramente? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿no va por turismo? No, no, no. Ah, bien, gracias. Bueno, arrancamos bien. ¿Cómo le va, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué alegría tiene? Y sí, viajando. ¿A dónde va? A Salta. A Salta. ¿Paseo por este fin de semana largo? Paseo, paseo, sí, sí. ¿Cómo decían organizarnos, digamos? Todos los años vamos con un grupo de amigas y ahora caso ir el fin de semana largo. ¿Pensás más ahora cuando salís de vacaciones por el tema de la economía, del bolsillo? No, 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 no. Para viajar siempre hay plata, así que... Fabián... Bocamos, nos endeudamos, pero salimos igual. ¿Más o menos el presupuesto para irse un fin de semana largo a Salta, cuatro días? ¿Cuánto más o menos? Sí, acá Máximo Antenegro me pregunta, ¿cuál es el presupuesto más o menos que manejan para cuatro días van? Cuatro días, sí. Salimos hoy, volvemos el lunes y sacamos la cuenta para llevar, 30.000 pesos cada una, 40. Es lo que más o menos pensamos gastar, más que eso no. ¿Qué tenés contratado allá? Un departamento. Un departamento. Sí, sí, sí. ¿Todo pago, digamos? Ya tenemos todo pago, el vuelo y el departamento ya tenemos todo pago. ¿El turismo? Comida y el paseo. ¿30 cada una? 30, 40 más o menos, más que eso no nos podemos extender, así que... Un fajorcito para... Y hay un regalito para los que quedan, vamos a traer, sí. Está muy bien. Bueno, gracias y suerte, chicas. Claro, pero Fabián, decíamos, claro, más o menos lo que decíamos, ¿no? Porque a esos 30, 40 para gastar allá le tenés que sumar el tema del pasaje y vuelta en avión. Bueno, ahí se ahorran el departamento porque tenían un departamento. No, no, eso es lo que 30, 30 para ir y estar y vivir, digamos. Claro, para gastar allá, pero estamos hablando de que mínimo 50.000, 60.000. 40.000 para 4 días, ¿no? Contando los pasajes que hacemos de estar los pasajes. ¿A dónde viaja usted? A Iguazú. A Salta, pero 20.000 pesos deben salir, 20.000, 30.000 pesos. Sí. ¿Cuánto le salió el pasaje, Guajú? Pasaje con un apar hotel, o sea, un hotel de medio pelo, lo que sería, 82.000 pesos. ¿Por cuántos días? Cuatro días, tres noches. ¿Y tiene que pagarse allá? Las excursiones. Las excursiones. Y la comida. ¿Cuánto piensa gastar más? 30, 40.000 pesos más, seguro. ¿Le costó salir este año de vacaciones, lo pensó? No, no, me decidí a último momento, por eso saqué por pasaje, o se dice, toda la reserva junta. ¿Y en total, más o menos, cuánto, el paquete, cuánto más o menos le pueden ser? Y pueden estar en 120.000 pesos todos los cuatro días, con estadía, pasaje y todo lo demás. Por persona, sí, sí, sí. ¿Le agradezco? Económico, porque el hotel de Cinco Estrellas estaba a 600.000 pesos todo el paquete. Ah, pucha, inalcanzable. Inalcanzable, nada. ¿Y cuánto va a pagar? Yo pago en total pasaje y traslado... ¿El hotel, digamos? Y más o menos 40.000 pesos los tres días. ¿Qué diferencia? Mucha diferencia. Bueno, que la pasé bien. Que la pasé bien, nada más. Que la pasé bien. Claro, pero Fabián, ahí nos quedamos cortos en el presupuesto, porque el señor estaba contando que pasaje de avión más hotel le salía a 80 y pico de mil, 80.000 pesos, y que iba a gastar 30.000 pesos allá, o sea que está hablando de 110.000 pesos, ¿no? Sí, claro. Para arriba. Cuatro días. Sí, claro. Es un numerito. Hay que tener en cuenta también los destinos, ¿viste? Hoy veíamos a una mujer que se iba a Salta, a Iguazú. Chicas, ¿a dónde van? A Resistencia. Son de Resistencia también. Vamos, estos nos van, entonces. Fabián, ahora volvemos, ahora la seguimos para ver un poquito cuál era el panorama ahí en Aeroparque. Ahora vamos a seguir con Retiro y lo que está pasando en el peaje de Hudson. Mucha gente también yéndose a Mar del Plata. ¿Hay algunos números, Flor, de lo que se maneja para este fin de semana largo? Por ahora los números tienen que ver con esto que dio Aerolíneas, de que esperan 300.000 personas en sus vuelos y después que los 10 principales destinos turísticos concentran más de la mitad de los pasajeros que viajan. Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Salta, Ushuaia, Tucumán, Neuquén, Calafate y Comodoro Rivadavia. Pero respecto de los precios también, el asunto es cuánto antes lo compraron, porque por ejemplo a Salta el vuelo podía salir y de vuelta o 14.000 o 40.000, según cuándo lo compraras. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, en los hoteles de Bariloche, que podés encontrar hoteles cinco estrellas, pero con una habitación a 80.000 pesos la noche. Claro, y esos hoteles están a full. Ahí está la reserva plena, digamos, está todo copado. Donde hay más disponibilidad son en los segmentos medios para abajo, digamos, un poco lo que nos contaba el empresario hotelero de Mar del Plata, ¿no? Y lo mismo creo que pasa en Bariloche y demás. Es decir, los sectores de más alto nivel adquisitivo están totalmente tomados. ¡Gracias!